Esta semana Venezuela logró el respaldo de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchains, que reconoce las acciones del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, por ser el primer estado en emitir una moneda digital respaldada con 5.342 millones de barriles del campo 1 del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera del Orinoco, y por atreverse a desafiar los poderes fácticos financieros tradicionales. El Petro inició este 21 de marzo su oferta pública inicial, que ha contado con la participación de 127 países y que su etapa de preventa logró sumar más de 5.000 millones de dólares en intención de oferta de compra.